¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV! Espero que estéis todos sanos y fuertes en casa y que estéis aprendiendo mucho. Aunque no podáis ir al cole porque un virus anda por las calles. ¡Sí, sí, el coronavirus! Hoy vamos a jugar a un juego súper divertido para vencer al coronavirus. Para empezar a jugar, dile a alguien que esté contigo que te dibuje un coronavirus en cada lado de las dos manos. Una vez dibujado, ¡empieza el juego! Tienes que conseguir borrar el coronavirus lavándote mucho las manos con agua y jabón. Para lavarte bien las manos, tienes que... 1. Frotar las palmas de las manos. 2. Frotar la parte de atrás de las dos manos. 3. Limpiarte entre los dedos. Y 4. Limpiarte bien el dedo gordo de cada mano. Si consigues borrar el coronavirus, ¡has ganado un punto! 4. Cuantos más borres, más puntos tendrás. Y antes venceremos al coronavirus. Pásale este vídeo a un amigo para poder jugar juntos y ver quién elimina más virus. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!